¡Y ahora esas palmitas! ¡Y ahora esas palmitas! ¡Y ahora esas palmitas! ¡Y manejas a tu antoboz! ¡Y controlas mis celopos! ¡A tu ley de convicción! ¡Vamos a ver que te escuche muy fuerte! ¡Y te aprovechas porque sabes que te quiero! ¡Al sonido de tus dedos a tus órdenes estoy! ¡Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión! ¡Y me dejas y me tienes cuando quieres! ¡Me persigues y me quieres! ¡Gracias!